Personas integradas en la conciencia y respeto a la vida mediante el vegetarianismo y la conservación de la salud se reunieron este fin de semana para recibir enseñanzas de personas dedicadas a difundir la sustentabilidad ambiental y humana. La cita fue en las instalaciones de el ashram que significa santuario del bosque ubicado en la ciudad de Guatepec donde los asistentes recibieron talleres sobre el poder de la alimentación sana. Los gurús del yoga y alimentación Javier Ferrara y Gracia Belart explicaron la conservación ambiental y humana. La gente está buscando mejores opciones y por eso ahora inclusive la OMS y todos están proponiendo algo mucho más vegetariano. Yo empecé hace más de 40 años, ahí sí éramos unos pocos loquillos, pero ahora por todo el mundo acabo de venir de Europa y cada vez más opciones veganas, vegetarianas en todas partes. La gente está reconociendo la importancia para la salud y el sentido ético de la vida, un sentido más profundo de la vida. Nosotros estamos promoviendo todo esto como una manera de decir, detente, reflexiona, empieza a ver qué huella estás dejando en el mundo y sobre todo, a lo mejor tú la libras, pero tus hijos y tus nietos. La importancia de la difusión de estos encuentros del vegetarianismo y la salud implica en la prevención de enfermedades degenerativas y cáncer, explica el gurú Siegfried Padmach. Pero necesitamos educar a las masas y necesitamos el apoyo de gobiernos y de instituciones que viene fuerte en México. O sea, se están abriendo de manera extraordinaria aquí a estos conceptos hoy en día y empieza a haber universidades con medicina alternativa, etcétera, aunque todavía siguen en el concepto de manejar síntomas. Piedad Pérez Morales, más noticias.